Infancia sin frontera tiene un año más después de esta pandemia dichosa, su cena benéfica. Arantxa de Benito acaba de tener lugar esta rueda de prensa, con todas las intervenciones, incluso el teniente alcalde de San Pedro, ¿cómo ha sido toda esta etapa para esta causa, que es tan importante para ti desde el primer momento hasta la séptima edición? ¿Cómo ha sido este parón de Arantxa? Pues la verdad que hoy es un día muy emocionante, porque poder volver a celebrar el torneo de pádel aquí en Nueva Alcántara, que es un club además que tenemos un especial cariño, aquí en San Pedro, con el teniente alcalde, que además me ha hecho una especial ilusión, porque es el padre de una persona que tengo mucho cariño, de un amigo, y sobre todo porque llevábamos dos años de parón, que es verdad que no se pudo celebrar la cena, pero el año pasado sí pudimos celebrar el torneo de pádel, ya que era algo que era al aire libre, pero nunca pudimos juntarnos para celebrar y brindar y apoyar a los niños. Entonces es un año especial, especial. Habéis hecho un balance de lo que habéis hecho durante toda esta etapa, ¿no? Y habéis hecho grandes logros, ¿no? Pero ¿cuál sería el objetivo ya de este año? El objetivo de este año es seguir recaudando fondos para los proyectos de educación, de nutrición y de salud de los más de 20.000 niños que atiende la ONG Infancia Sin Fronteras, que este año hará 25 años que trabaja para la infancia y la mujer, con lo cual creo que es un motivo maravilloso para venir, celebrar, juntarnos. El cubierto, como te comentaba antes, son 90 euros, la cena será el día 6, aquí en el restaurante Macán, exquisita por cierto, menú infantil 40 euros y todavía quedan plazas para venir. Simplemente llamando al restaurante o llamando al 619-300-146 puedes conseguir la reserva. Podría decir que no conozca este nuevo espacio de Nueva Arcanda, ¿lo puede conocer? Ha quedado muy bonito, me ha parecido. Me parece espectacular, parece ser que está nominado el mejor club de Europa. Es que son 16 pistas de superprofesional, el club es un espectáculo, la parte de gimnasio deportivo y luego las restauraciones de un grupo muy fuerte de Madrid, que es Rantanplan, que ya tiene mucho bagaje, con lo cual es asegurado que va a salir bonito. Porque todo el mundo pregunta cuando hay una cena o una gala, pregunta, ¿y qué famosos van a venir? Bueno, tú ya has adelantado ya, ¿quién va a venir? Oye, pero bueno, es todo un érico y Norma Duval. Sí, Norma Duval es una compañera, una amiga que lleva muchos años apoyando a la infancia, además es amiga personal del presidente, de Luis Lastra, y siempre que puede viene a apoyarnos este año será la embajadora de nuestra cena y vendrá Macoque, viene el hijo de Macoque, Javi Tudela, viene Marina Romero, viene Estefanía Luig, Beatriz Jarrín, Estera Arroyo, que hace mucho que no la había tenido muchas ganas también, y nos juntaremos un grupo de amigas que siempre apoyamos a la ONG, porque al final, lo que te decía antes, el objetivo es recaudar fondos para que estos niños puedan seguir teniendo una infancia digna. Un dato importante que me gustaría que destacaran, que no se ha pasado la rueda de prensa, es para que los que quieran donar, los que quieran colaborar, que no puedan venir porque le coincide con otra cosa, ¿sabes? que ahora aquí hay muchas cosas seguidas, coincide con otra gala, entonces yo quiero donarlo, aunque no vaya, quiero la mesa cero, ¿no? Bueno, pues si quieres la mesa cero, te puedes poner en contacto a través de este correo electrónico, aranchadebenito.org, o a través de este correo, ya le daríamos más información, de todas formas, hay mucha gente que no va a poder venir, ha comprado el cubierto y se revende, o sea que hay muchas formas de poder ayudar, y el sorteo va a ser muy chulo, y la subasta muy buena. Muchachos, es interesante, ha mencionado por la firma que ha mencionado, tan importantísima. Arancha, el tema de las camisetas, que otros años hemos venido también ilusionados con esas camisetas tan bonitas, la gente se ha comprado sus camisetas, ¿seguís haciendo este proyecto? Seguimos teniendo la marca de moda ética Botón, a través de Infancia Sin Fronteras, pero es verdad que con el parón del COVID de momento estamos un poco en stand-by, porque ahora no se pueden hacer las más mínimas inversiones en esto, hay que al revés, sacar dinero para los niños. Así que de momento, creo que este otoño volveremos a hacer una pequeña colección. Es muy bonita, me encanta, que te gusta estar en Sevilla, con Luvitorio y Luquino, siempre lo hacen muy bien. Sí, 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 sí. Muchas gracias, y gracias por tu apoyo, que siempre estás aquí, que lo sepas. Te lo agradezco de corazón. Nos vemos el sábado a las 9 allí. Nos vemos. Gracias.